La Batalla de Bailén En 1807 España y Francia habían firmado el Tratado de Fontigny-Blu porque España dejaría a las tropas francesas atravesar el país para invadir el territorio portugués. No obstante, Napoleón tenía otros planes en mente. Los franceses empezaron a ocupar todas las ciudades importantes de España y además se llevaron al rey Fernando VII y a su padre Carlos IV a Bayona, donde fueron obligados a residir y a abdicar a favor del nuevo rey de España, José Bonaparte. Sin embargo, el pueblo español ya se estaba empezando a enfurecer y el 2 de mayo de 1808 se producen los levantamientos de Madrid que son sofocados por las tropas francesas desplegadas en la capital. Sin embargo, esta revuelta sirve de ejemplo para el resto de España. En mayo de este mismo año, la Junta de Sevilla declara la guerra oficialmente a Francia. La estrategia de Francia es conquistar todo el país hasta llegar a Cádiz. El ejército francés de unos 20.000 hombres está a manos del general Dupont, quien llega hasta Córdoba y realiza una retirada estratégica para establecerse en el desfiladero de Peñas Perros, importante punto estratégico en el paso de Castilla a Andalucía. Por su parte, el contingente español a cargo del general Reding consta de unos 25.000 hombres, mayoritariamente campesinos y toreros quienes se han unido para defender a la patria. Los franceses se establecen en Andujar, en un descuido. Los españoles toman el pueblo de Bailén, dejando a los franceses sin opción de acceder al desfiladero de Despeña Perros. En la noche del 18 de julio, los franceses avanzan hasta los alrededores del pueblo. Empezando la batalla del 19 de julio de 1808, los españoles quienes se despliegan formando una media luna constan de su prioridad numérica, además del conocimiento del terreno y numerosos suministros y la población local a favor. Los franceses no la tendrían fácil, y por el ala izquierda española se vencen a los contingentes suizos y a la caballería. Sin embargo, ambos ejércitos vuelven atrás. La caballería francesa carga numerosas veces contra el centro español, sin éxito de ninguna de ellas, y siendo fácilmente repelidas por la caballería española movilizada rápidamente desde la retaguardia. El francés Dupont empieza a desesperarse, sus soldados están sedientos y con la moral baja. Los españoles esperaban que el general español Castaño sorprendiese a los franceses por la retaguardia. En un intento a lo desesperado, el grueso del ejército francés carga contra el español. Los combates son duros y sangrientos, no obstante, son obligados a retroceder. Se ordena la retirada, la cual es cubierta por los restos de la caballería francesa. Posteriormente, se pacta un alto el fuego y la rendición del ejército francés. A lo que acude el general Castaños, los franceses sufren unas 5.000 bajas entre los muertos y heridos, además de 17.000 prisioneros. Todas las tropas francesas se retiran de la península, abandonando Madrid el humillado José Bonaparte el 29 de julio. La gesta española corre como la pólvora por los países europeos. La supuesta invencibilidad del ejército francés en campo abierto había sido desmentida. Sin embargo, esto no acaba aquí. Napoleón se prepara en la frontera 250.000 efectivos para conquistar toda España a base de sangre y destrucción. El yugo francés termina en España en 1814. El país hispano lo habían dejado destruido y arruinado tras finalizar la guerra.